¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que bueno que soy, que bueno que soy bien, bien, bien rápido, rápido, rápido ahora viene la parte difícil, estoy por acá bien, bien esto hay que pasarlo lo más rápido que pueda, sin caerme rapidito, rapidito por acá, por acá no es, por acá no es vamos, por acá, uff si me caigo, que si me caigo vamos, vamos, vamos wow bien, bien, esto, uy, uy, uy rápido, 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 corre, bicho, corre por acá, por acá, por acá subimos rápido, que me va a alcanzar, rápido supuestamente la barra de experiencia indica que tan cerca tengo a la bestia, pero yo no la veo muy cerca, la verdad no te puedo creer, no te puedo creer, me va a matar me va a matar, rápido, rápido no manques, vamos, cucurucho rápido, ahí, ahí uff hay un checkpoint acá, de alguien uff, parece que alguien ya llegó rápido por acá ¿qué? 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 ¿dónde te creo? ¿ya está acá la bestia? no te lo creo, ¿dónde está el checkpoint? ah, por acá rápido, rápido, rápido los cofres, los cofres, los cofres rápido, 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 rápido tengo que armar me armo, me armo, me armo, me armo, me armo pelea con la bestia, pelea con la bestia que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Otra poción, rápido Visión nocturna, ahí arco Vamos, vamos, ¿dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? Que venga, que venga, que venga Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está la bestia? Vamos, rapidito Al final del mapa Vamos Está acá la bestia Vamos Vamos Vamos, le damos ahí Una No soy bueno con el arco Al parecer Además que hay un poquito de lag también Uh, está acá abajo No sabe lo que hizo Pa, 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 pa ¡Buena! ¡Listo! Exterminada ¡Wow! Vamos a otra Bueno, chicos, ya estamos acá en otra partida Espero que Uy, uy, uy Me den la poción de speed Porque la última vez no me la dieron Y fui súper lento Y me agarró la bestia Me dejó la vida Así que esta vez me asegure de agarrarla Rapidito Oh, 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 oh Problemas, problemas Problemas Ahí estamos Vamos, vamos, uy, ya salió la bestia Corran, corran Corran por sus vidas Pochos Uy, 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 uy Uy, 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 que me caigo Uy, esto de la poción de speed Uy, 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 es un problema, eh No, no te creo La salté de una Vamos, rápido, 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 que me alcanza la bestia Vamos Vamos, corre, bicho Ya, 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 listo, listo Vamos, una, vamos, se cayó ese Se cayó, bien, bien, mejor para mí Llego primero y me aseguro de asesinar A la bestia Uy, como si me caigo Vamos, ahí vamos Ahí vamos Perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Creo que voy primero, no estoy muy seguro Pero creo que voy en primero Somos cuatro, quedó uno Dos atrás No sé, creo que quedaron tres atrás No estoy tan seguro Vamos a ver si ahora hay un checkpoint O algo así por acá Creo que es el truquito del checkpoint Esto lo voy a poner ahí Para la bestia Por si viene Esto también lo voy a poner acá Para la bestia Por si viene Saltamos Casi me caigo Otra, otra Vamos, vamos, vamos Rápido, por acá esto es Por acá, por acá, por acá, por acá Nada Perfecto, perfecto Venimos por acá, por acá, por acá, por acá Creo que ya hay alguien acá agarrando cositas Sí, sí, ya hay alguien acá Vamos a ver una pocioncita de esta, de esta, de esta, de esta De esta, a ver, a ver, a ver Una de cada una de estas cositas Rápido ¿Pero qué hace este? ¿Está loco? Ahí, ahí No tengo espada No hay espada Acá, 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 acá Listo, listo, listo ¿Dónde sacó poción de fuerza a este? Yo quiero una ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué lagazo? Eh, la poción de fuerza en serio Lo destruyó Se la llevó en serio Qué desgraciado Eh, ve, vuelve Al principio del mapa, vamos Vamos a tomar la poción de speed Rápido ¿Y dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a destruirle la vida a la bestia Uf, creí que había alguien acá Era un spawn Point de serenity ¿Dónde está la bestia? A ver, ¿dónde está? No la veo No la veo No la veo Voy a tomar esta por las dudas No, esa no No la tenía que tener Uy, 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 uy Ay, Dios Pero es imposible con este speed Llegar ahí Ay, Dios mío ¿Por qué me tomé la poción de speed ahora? Ay, Dios Ultra retard, ¿eh? Ja, 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 ja Soy retard Liz, quiero pasarme este parkour de porquería Gracias Ahí está Concentración Y lo pasamos Perfecto, perfecto, perfecto A ver, ¿dónde está? Acá está la bestia, acá está la bestia Pum Pum No, esta no es la bestia Esta no es la bestia ¿Dónde está la bestia? Si él vino por ahí Y yo vine por acá ¿Dónde está la bestia? Pero si yo no soy la bestia, compañero Ya la vi, la vi, la vi, la vi, la vi Vamos Vamos Por la bestia Por la bestia Toma Se la pegué Creo que se la pegué No, no, rebota porque es una oveja Vamos, compañerito A ver si lo mata Si no lo mato yo Tiene que alcanzarlo Debería poder alcanzarlo rápido Uy, uy, uy Lo que me hace Vamos, le damos Le damos, le damos, le damos Le damos Vamos, vamos Tiene miedo Pum Que sufra, que sufra, que sufra Vamos Otra Pum 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 Nunca fui tan pro con Con las flechitas Vamos a poner esto acá Por si viene por acá arriba Capito Vamos Bestia, ¿dónde estás? Bestia, 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 bestia Pum, pum, pum Metralleta, metralleta Le hacemos la metralleta Le hacemos la metralleta Le hacemos la metralleta Pum 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 Vamos, vamos Ahí está Uf, tomamos poción de regeneración Qué bien que la hice ahí, eh No se la esperaban, eh No se la esperaban Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé A ver, la bestia, ¿dónde está? ¿Dónde está la bestia? Ven por acá, ven por acá La bestia ¿Dónde está? Uh, me he perdido ahora No la encuentro ¿Por qué está tan chetada la bestia esta? Está dura, eh Está dura, está dura Ahí va, ahí va, ahí va Vamos Le pego una ahí Esto lo tengo que acomodar a uno y dos Porque si no, puede ser lío Pum 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 Este es de porquería Este es de porquería Vamos Vamos Toma poción, toma poción Pum 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 Metrallera Le pegamos, le pegamos crítico, crítico Buscamos crítico Vamos, vamos No nos puede ganar, no nos puede ganar ¿Qué pasó? 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 Vamos Pum 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 ¿Pero por qué está en inmortal? ¿Por qué está en inmortal? ¿Pero qué tiene, hack o qué? Bueno chicos, ya estamos en la última partidita Uff Esta salga como salga La voy a subir Porque estoy tratando de hacer que una partida quede bien Pero el servidor se cayó 40.000 veces Así que simplemente con completarla Ya voy a estar contento Porque se está cayendo mucho el servidor Se cae y 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 no se puede hacer nada Así que bueno También hay en algunas que bueno No tuve suerte Y o me mataban simplemente O llegaba tarde O hice mal un parkour Pero Es tantas veces ya Son tantas veces Las que se cayó ya el servidor Que No me dan ganas de seguir intentando Grabarlo, ¿no? Así que bueno Creo que No sé si va a ser la última vez que juegue En el En el servidor de Olimpo Craft Porque volví simplemente por el Escapa la Bestia Y el ¿Cómo se llama este? El Definde la Villa Que son los Los tipos de juegos que me gustaban A ver A ver Si se corre Perfecto Y bueno Pero Escapa la Bestia Si que están dando muy mal Definde la Villa Si que están dando bien Pero Voy a decir Si vuelvo a jugar Voy a Voy a volver a jugar Definde la Villa Pero Escapa la Bestia No va a volver a ser así Uy Uy Ok, ok Estamos intentando saltar mal Esta gente se conoce el camino Así que lo voy a seguir Que fail Que fail Podría haber llegado primero Pero bueno Me pasa por no saberme el camino Es que no lo juego mucho La verdad De hecho empecé a jugarlo hoy Pero bueno No pasa nada No pasa nada Pero Si que se cae mucho Así que Es prácticamente imposible De grabar Así que bueno Lamentablemente Sea el último día Que traiga Escapa la Bestia Al menos Si no es que arreglan Los servidores Y traeré Definde la Villa O algo así Que también Es un modo entretenido La verdad De juego Hay que Planear estrategias Y todo Pero bueno Ah, el botón Uy No lo había visto Bien, bien Se están equipando acá Los compañeritos La Bestia Va a quedar finita Finita A ver Una de esta Una de esta Y una de estas Una cada una Igual Da igual Si se lo robo Al compañero No Esto Uy Esta cosa Me gusta De hecho No usé ninguna Beacon Que de Ultra Pro ¿No? No Ok Voy a llevarme Una de cada una más Por las dudas Que haya un compañero Que no haya podido Subir acá Uy Ya terminó Ok Bueno La Bestia Es tonta Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Si es así Les agradecería Que dejara un like Y bueno Lo lamento mucho Pero los servidores No se dejan de caer Y es casi imposible Y es molesto Intentar grabar Escapa la Bestia A no ser que lo encuentre En otro servidor Que no se caiga tanto Lo jugaré sin problemas Pero En AlimpoCraft No va a haber más Escapa la Bestia Lamentablemente Bueno Estamos acá Con Serenity A ver si se pone Para salvar A ver A ver Quita 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado Si es así Les agradecería Que dejara un like Y nos vemos En la próxima partida De Minecraft En Multiplayer PvP O lo que venga Y hasta la otra Adiós Hasta la próxima partida Hasta la próxima partida ¡Suscríbete al canal!